Bueno, estamos en la noche de Mario, acá, una noche divina, y estamos con... Micaela. ¿De dónde sos, Micaela? De Claypole. ¿A qué te dedicas? Soy modelo. A ver, ahora contame, ¿cómo conociste a Mario? Lo conocí por Facebook. ¿Y te...? Hace un año y medio que lo conocés. ¿Y cómo te sentís en esta noche? Bien, es una noche especial, única, para romperla. ¿No estás nerviosa ni nada por el estilo? No, no estoy nerviosa. Y ahora contame, ¿qué es lo que hiciste en todo este tiempo que conociste a Mario? Contratapas, una publicidad para Motomel y desfiles. ¿Y te sentís bien con todo esto? ¿Te gusta? Sí, porque mi sueño es ser actriz y ser famosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!